La tarde del 26 de junio del año 2010, Sergio Vega vio como su teléfono no paraba de sonar. De repente, sus contactos más allegados y personas más queridas sintieron la necesidad imperiosa de escuchar su voz. Todos ellos querían saber cómo se encontraba. Fue entonces que el Yaka se enteró de que en varias redes sociales se lo daba por muerto, algo que le había sucedido ya muchas veces. Seguramente debió haber llamado su agente. Había que hacerle llegar a todas las personas que replicaban esta información, que él seguía vivo y con más ganas de vivir que nunca. Se encontraba en plena gira, haciendo lo que más le gustaba en este mundo. Por eso quiso desmentir rápidamente esas versiones que circundaban sobre él. Más tarde, se subió a su Cadillac Rojo para ir hasta el municipio de Angostura, cerca de la ciudad de Alway, donde se encontraría con sus músicos para dar un concierto. Pero en el camino, se cruzó con un bloqueo por parte de un grupo de sicarios que le indicó frenar. Fiel a su sobrenombre, el cual había adoptado de un mítico y audaz personaje, el Yaka no demostró temor y no se detuvo. Pero esa decisión sería quizás la más difícil de su vida. ¿Por qué habían frenado al músico estos delincuentes? ¿Acaso tenían alguna cuenta por ajustar con él? ¿O el Yaka solo tuvo la mala suerte al cruzarse en el camino de algo mucho mayor que él y de la cual no tenía participación alguna? Volvamos el tiempo atrás para conocer su historia y comprender lo que lo llevó a apretar el acelerador aquella noche. Bautizado bajo el nombre de José Sergio Vega Juamea, nació el 12 de septiembre de 1969 bajo la sombra de un frondoso árbol y sin la ayuda de un médico. Fue el octavo de tres hermanos. Su familia se encontraba asentada al pie de la sierra, en el égido de Hornos, situado en el centro del estado de Sonora y cerca de la ciudad de Obregón. Su cuna fue humilde y aunque no se sabe mucho de su historia más íntima, su familia era gente sencilla y rural. A los cuatro años de edad, salía a montar a caballo con su abuelo, quien se aseguraba de amarrarlo muy bien a la silla para que no se cayera. Mire, mi hijo, la rienda con la mano izquierda, ¿ok? Suavecito. Sus piernitas, bien apretaditas. Mire, el caballo es como un carro. Bueno, si usted va para el lado derecho, pues le jala para el lado derecho. Y si va para el lado izquierdo, le jala para el lado izquierdo. Si usted quiere que el caballo pare, deja la rienda para atrás, suavecito, ¿ok? Órale pues, siéntese bien. ¿Listo para la vuelta? Sí. Bueno pues, vámonos. Aún así, es de público conocimiento que desde muy pequeño presentó interés por la música, ya que uno de sus juegos favoritos era el de pretender que tocaba la batería con un montón de cacharros viejos. Fue a la edad de 19 que, buscando nuevas fronteras, cruzó a los Estados Unidos. Allí se encontró con sus hermanos Jesús y Ramón. Comenzó tocando en algunos bares de la ciudad de Phoenix, Arizona, en el conjunto que habían armado sus hermanos. No solo deseaba ser aquello que más lo apasionaba, sino que también quería dejar atrás los duros años de su infancia marcados por las necesidades. En 1989, fundaron Los Hermanos Vega, un grupo en el que realizaron varias grabaciones y tuvieron sus primeros éxitos. Por aquella época, apareció uno de sus hits más recordados, El Rayo de Sinaloa, el cual grabaron bajo el sello Joy Records. Los años pasaron y los hermanos Vega volvieron a México con una nueva identidad, los Reyes del Norte. Era el año 1994, y aunque ya tenían cierto recorrido, sus éxitos no se habían tocado nunca en la radio. Parecían no tener ningún problema con ello, y es que la gente los conocía de todas formas. Utilizaban su propio transporte, yendo de pueblo en pueblo y tocando en donde pudieran. Si había un pequeño tumulto de gente, ya era suficiente como para que disfrutaran a los Reyes del Norte. En esa época, Sergio Vega comenzó a destacarse musicalmente, y llegó a tener su propio primer gran éxito, Como la lluvia. Como la lluvia, dice, ¡oh! Como la lluvia que cae del cielo y se consume en la tierra suelta. Envalentonado por esto y ganando popularidad, un día se topó con una historia que lo cautivó. La del Shaka. Un guerrero Zulu, que era leyenda por no tenerle miedo a nada, y lo adoptó para dar más fuerza a su identidad artística. Así nació el Shaka de la música norteña. Y si bien tenía muy buena relación con sus hermanos, con los que amaba cantar y tocar, decidió seguir su propio camino con un conjunto llamado Sergio Vega y sus Shakas del Norte. Durante años, el Shaka fue creciendo en popularidad y se destacó en el género de banda sinaloense y música norteña. Aunque algunos aseguran que su fuerte estuvo en las temáticas de muchas de sus canciones, aquellas que hoy en día se conocen como los narco corridos, canciones sobre poderosos traficantes que cuentan su historia o exponen sus hazañas a través del canto y la música. Con el advenimiento del nuevo siglo, el Shaka tuvo que alejarse por un tiempo de la música. Dos años estuvo fuera de los escenarios por haber caído bajo la influencia del uso de algunas sustancias y la bebida. Él mismo llegó a decir que había tenido una experiencia cercana a la muerte, en la que había visto una cegadora luz blanca. Pero confió en que había sido Dios quien lo regresó de su terrible destino. Fue a partir de esa época que, según algunas fuentes, el Shaka comenzó a alejarse un poco de las temáticas de los narco corridos y se volcó hacia la música romántica. Las razones nunca fueron claras, pero era evidente que algo en el músico lo llevó a querer sacar aquella oscuridad de su vida. Fue en el año 2004, un año después de volver a la música, que lanzó su disco Me Gusta Estar Contigo, el cual lo volvió a catapultar al éxito. Su regreso parecía ser triunfal y llegó a los topes del Billboard Latino. Su nuevo material tuvo ventas sin precedentes. Renovado y más afianzado que nunca a su música, parecía ser que no había cosa que el Shaka pudiera temer. Pero al año siguiente, tuvo la desgracia de perder a su hermano Ramón en un accidente automovilístico. Ramón Vega había sido más que un hermano para Sergio. Según él mismo, su hermano mayor había sido como un padre y un maestro en lo que respecta a la música, por lo que le dedicó su disco Plaza Nueva que grabó con Sony Records. Esta nueva etapa del Shaka estaba asignada por el éxito. Sacó dos álbumes más que tuvieron muchas ventas y que le valieron el ingreso a un estilo de vida de altísimo nivel. Fue en el año 2006 que recibió dos premios Billboard por su sencillo Dueño de Ti, que compitió en las categorías de Tema Regional Mexicano, Solista Masculino y Tema Regional Mexicano de Nueva Generación. En 2007 publicó otro álbum y en 2009 se cambió a la mítica disquera Disa Records y lanzó nuevo material. Lo que pasa cuando no te veo, la cafeína me provoca sueños, las aspirinas me causan dolor. Como les contamos al inicio del video, el día 26 de junio de 2010 se hizo viral una noticia en redes sociales que aseguraba que el Shaka había sido víctima de un atentado que había acabado con su vida, lo cual con ayuda de sus contactos y representantes logró desmentir públicamente a través del sitio web de noticias de entretenimiento La Oreja. El Shaka dio a conocer además que a raíz de la ola de violencia sufrida por otros músicos de los narcocorridos, se había visto obligado a reforzar su seguridad y a planificar sus movimientos con cuidado. Pero no había razones para preocuparse, dado que él ahora se dedicaba a los románticos desde hacía mucho tiempo. Hacia el ocaso de ese mismo día, abordó su lujoso Cadillac rojo y junto a su asistente emprendió el viaje hacia la ciudad de Alway, donde aparentemente se encontraría con otros músicos para dar otro concierto en su gira por el país. De camino a su destino, fue interceptado por un convoy de sicarios que le indicaron parar el vehículo. El Shaka no frenó, no tenía por qué. Como se sabe, los narcocorridos estaban fuera de su vida y ya había dejado esas juntas y ámbitos hasta el mismo consumo de sustancias. De la misma manera, no contaba con escolta ni protección alguna, dado que no tenía ningún tipo de negocio o deuda con el narcotráfico, por lo que se cree que fue la parte más obstinada de su personalidad la que lo llevó a apretar el acelerador. El convoy lo persiguió y de repente comenzaron a dispararle. El Shaka intentaba llegar a la caseta de cobro de San Miguel en Los Mochis, donde quizás podría pedir ayuda. Pero antes de alcanzar la luz y tras más de 30 detonaciones, recibió seis impactos en su cuerpo que pusieron punto final a su existencia. Marilisa, ¿cómo ya nos da? ¿Cómo ya nos da? ¿Iriana? 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 ¿Dónde estás? Por favor, dime a qué altura. ¡No, no, no! ¿Bueno? ¿Sergio? ¿Bueno? ¡Bueno! Tenía 40 años el momento de su ejecución. Al volante de su Cadillac, como si fuera el protagonista de alguno de sus clásicos narco corridos, murió en su ley y haciendo honor al nombre que lo había adoptado. Se fue una parte bien grande. Él me marcó y me dijo que lo estaban siguiendo. Yo pensé que estaba jugando porque Sergio siempre estaba jugando. Cuando me doy cuenta que no, porque me grita, yo me empecé a mover y le marqué a personas que estaban en el baile para que hablaran a llevar ayuda. Y él me decía, me siguen, me siguen, me siguen, me siguen. Se empiezan a oír, pues, tiros y de repente ya no me contesta. Ya, pues, ya no me contesta y ya llega la gente ahí y ya me dicen que Sergio estaba muerto en el lugar. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones, me regales un like y te animes a compartirlo. Te propongo estos otros videos.